Acá, acá y acá más atrás, porque te quedás, mira esto, mira, qué bonito está, ¿no? O sea que, no te digo que lo repitas todo, ¿no? Pero hay toda una combinación bien interesante. Tienes que trabajar más nada más, pero hay mucho. Irina, tiene, Irina se ha metido ahora con los palitos, pero, mira lo que ha logrado este alumno con los palitos. Ha trabajado muchísimo bien en términos de trabajo físico, pero directamente ha llegado a esto. Realmente ha trabajado tres planos, ¿lo ves? Los tres planos. Y los maneja a los tres planos con estos palitos, etc. Y ahí los palitos, algo, algo, veo que no está en su sitio. Acá lo veo que está todo en su sitio, a pesar de que es una avenida, ¿no? Pero acá ya, lo notas. No sé, Roberto, si estás de acuerdo conmigo en este pedacito. Volte a verlo para que lo vean ahí. Ahí, 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 ahí. Eso creo que no lo pusiste tú. Eso lo puso de la parte, y esa de la parte racional de la conversión. Y luego la parte instintiva, de decir, ¿me gusta? ¿Por qué? Porque a él no, no. A él no te interesa. Simplemente te gusta, ¿no? Contante, 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 contante. Ese es un pedacito que... No es porque tienes que hacerlo. Creo que acá tienes el problema. Esto es muy bello y no sabe cómo salir de acá. Y acá vas a tener otro problema. Porque esto es muy lindo. Ahora, ¿cómo lo sirve, no? Cada uno... Cada uno lo sirve en el programa. ¿Qué vas a hacer? Porque ya hay ciertas situaciones con la textura esta que has encontrado. Pero si te excedes, te vuelve una... Se vuelve así como esa señora que se pone la joya de acá. Una robo de acá. Y cuando te quedas zapatos de taco plateado, con punta doblada, eso se llama cuachado. Tienes que luchar contra esto, ¿no? Luchar contra eso. Luchar contra... Miren que limpio es esto, ¿no? Que bien. Vamos a pedirles a algunos alumnos casi representativos de las tendencias que están sacando para que hagan una exposición. Y ustedes pregunten. Ustedes critiquen. Sean un poquito cruel. No, bastante cruel. ¿No? Y pregunten, etc. Porque no todo es la razón. ¿Quién sabe la razón? ¿Qué se tiene que hacer en la razón? Es una defensa ante un mundo que lo tiene. Tiene que haber multiplicación. ¿No? Lo que la razón decía, me imagino, ¿no? ¿Ves sombras? Entonces, para que no se le dé una connotación a esa sombra, está al fondo de un túnel. Ve esa sombra. Entonces, cuando era niña, veía sombras, solamente tenía dos posibilidades. ¿No? Y era un gato que está pasando. O era el pano. Entonces, ahí está el dilema permanente del ser humano. Así que, ustedes también los sonran en esto y están sacando su yo interior. Pero es muy lindo. ¿Verdad? 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 Ok. Comenzamos con la exposición. Parece así. Mira. ¿Cómo se llama? ¿Verdad?